Luzu, compañero Franker, ¿cuánto tiempo, macho? ¿Cuánto tiempo? Me has traído a las tierras de la explosión Sí, 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 pero bueno Este no va a ser explosión, no has jugado nunca, ¿verdad? No, no, no he jugado nunca Vale, aquí lo que va a pasar es que tú vas a andar Y detrás tuyo va a desaparecer el suelo, se va a caer Entonces... Entonces eso le va a pasar a todo el mundo Y se va desapareciendo el suelo Y hay dos niveles más aparte de este Y después vacío O sea, que ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado que suena más fácil de lo que es Vale, no, no, no te preocupes, no te preocupes Yo controlo, tío ¿Dónde está el ajuste de multijugador este aquí? ¿Ajustes de multijugador? Pues no tengo ni idea Ajustes de vídeo Es que lo que quiero es que no me vea la peña, tío O sea, que no se me vea el chat tan grande, tío Ah, amigo Ajustes de super, super, super secret settings Eso en opciones, ajustes de vídeo Y interfaz Le cambias el tamaño Esto empieza, ¿eh, Frank? ¡Oh! ¡Espera! Y no te quedes quieto, no te quedes quieto que te caes ¡No, tío! ¡Franquers! ¡Lo veo todo diferente! ¡Oh, my God! ¿Qué has hecho, tío? He cambiado algo del Minecraft No lo has dado al 3D, ¿verdad? Sí, creo que... No, no sé ¡Oh, oh, oh! ¡Qué raro veo los bloques, tío! ¿Qué has hecho? ¡Oh! Me quedo loco ¡Oh, me he caído! No me lo puedo creer ¿Has caído ya? Sí Yo sigo aquí en la primera, chaval ¡No! ¡Oh! Te sigo, ¿eh? Por debajo Vale, 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 Frank Estoy ahí ¡Oh, no! ¡Me has tirado! ¡Has caído, tío! No me lo puedo creer ¿Cómo puede ser esto? A ver, te observo, ¿eh? ¿Pero has pillado ya de todas? No, no, no Me queda, pero me queda uno O sea, estoy en el nivel de caer ¿Sabes? Ah, no, no, no Queda otro más ¡Uf! Otro más, ¿verdad? Sí, sí Pero bueno Durante un rato he sido el único que estaba aquí ¡Joder, macho! Vaya forma de empezar que hemos tenido ¡Yo, qué mala gente! ¡Se te ponen delante para tirarte! Sí, sí Para hacer hueco, ¿sabes? Solo puede quedar uno, Franky Tío, Luzu, estoy en el nivel más bajo, tío A ver, si consigo que este se caiga ¡Oh! Me siento un poco... ¿Estás en el nivel más bajo? ¡Espera, que voy contigo! Me siento un poco triste, tío Estoy contigo, Franky ¡Vamos, Luzu! ¡A ver, te tiramos! ¡Uy! Vamos, vamos, vamos Tranquilidad, compañeros A ver, a ver Vale, vale, estoy yendo contigo por aquí Estás yendo hacia el borde Vale, 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 vale Y así, contigo O sea, el truco es ir por el borde, tío Sí, sí, sí A ver, te dejo hueco, ¿eh? Cuidado con esto Cuidado con este, carnalía ¡17 jugadores quedan! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer que me hayan pillado el primero! ¿Y cómo? ¿Sigues viendo mal? Sí, tío Porque he cambiado algún super setting He muerto, he muerto ¿En serio? He muerto Yo sigo contigo, compañero ¡No, Franky! ¡Uh! Acá hay que haber uno delante mío ¿Dónde estás? Vale, te veo, te veo ¡Vamos! ¡Sé fuerte! ¡12! ¡Sé fuerte! Nunca he conseguido ganar todavía, ¿eh? Si no lo consigues, dame caso Puede que seas mi talisman, Franker Lo soy, lo soy ¡Vamos! Vale, vale, Luzu Lo estás haciendo bien A ver ¡Uh! Anda un poco ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale! Esto es para darte un poco de tensión también Para que disfrutes, viendo Chaval, chaval, chaval A ver ¡7! ¡Le quedamos 7! A ver es cuando empieza la tensión de verdad, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Luzu! ¡Uh! ¡No, no! ¡No, tío, no! ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo tan cerca? Me has quedado el quinto, ¿no? Siempre me puede algún salto, ¿eh? Sí, 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 he quedado sexto, porque hay cinco ahora mismo. Me has quedado sexto, tío. Vamos, Franky, tenemos una cuenta pendiente. Franker. Tú, tú. Volvemos a estar mano a mano. Estamos en las arenas de la explosión. Son mis tierras, compañero. Vamos, vamos. Salgo hacia izquierda. Vale, hay un doble salto entonces, ¿no? Ahí lo pone, vale, vale, tranquila. Y eso, si ves que te vas a caer, por ejemplo, le enchufas el nitro. Uh, casi me caigo ya. Uh, sí, tío, aquí con el ramo al aire. ¿Sí? Sí, tío. A ver, lo quiero ver. ¡Ale, veo, le veo! ¡Ale, con la ficha! ¡Sansón! ¡Mírale, con el pelo! Me encantan estos tíos, macho. Son buenísimos. Uy, 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 está Alex sin casco también. ¡No! ¡Oh, me he caído! Yo también. Vale, Franky, los dos hemos caído a la vez. Voy el borde, voy el borde. Mi técnica del borde. ¡Qué compenetración, macho! Los shippers se están volviendo locos. Tumblr va a explotar. ¡Oh, my God! Vale, vale, aguanto. Vale, ¿sigues por aquí, tú? Sí, 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 vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Uf, que me destruyes! No, 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 tranquilo, tranquilo. El Nexus sigue bien. Vale, es que hay que ir por el borde, que es donde mejor se va, tío. Tranquilo, sin que te molesten. ¡Oh, oh, oh! ¡Tío, qué desgraciado esto! Casi da lío. ¡Oh, oh, oh! ¡Uuuh! Vale. ¡Uf! Mira, es que está el Alex sin casco, que yo le llamo aquí. Es uno con el turbotanga ese azul, pero sin el casco. ¡Uf, uf! ¡El turbotanga! Sí. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Cómo vas, tío? ¡Madre mía! A mí esto no es lo mío, eh, Luzu. Dame caso. No, no, que de verdad que es el juego que más te rompe los nervios de todo Minecraft. Porque ya llega un momento en que no ves los bloques al saltar. ¿Sabes lo que te digo? ¡Oh, me he caído! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Está cayendo un puñado, gente! ¿No quieres hacer, Luzu? ¡12! ¡Uf! O sea, llega un punto como que no controlas los saltos ni nada, tío. Se te va, se te va. ¡Mira, mira! ¡Te veo, Franky! ¡Uf! ¡Uf! ¡Te he cuidado! ¡Diez jugadores, Franky! ¡Y somos los elegidos! ¡Tú, chaval! Que estoy intentando hacer el lío, pero... Bueno, a lo mejor simplemente no me ha visto. ¡No, no! ¡Oh, me he caído! ¡No, no, no, no! ¡Me he caído, Franky! ¡Estás solo! ¿Del todo? ¡Sí! ¡Estás solo! ¡Me digas eso! ¡Vale! ¡Venga, mi muerte, Franky! ¡Te veo, te veo! ¡Mira, tienes a Vegetta ahí! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Te veo parado! ¡No, no, no, no estoy parado! ¡Vadme caso! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Es solo lag! ¡A ver! ¡Dígame, Luzo, indígame! ¡No te veo ahora! Es que, ¿ves? Te veo como con un poco de lag. Veo a Vegetta al otro lado, que creo que es tu rival a batir. ¡Que hay estrés, Franky! ¡Que no te pueda dar la presión, eh! ¡Tío, se ha quedado esto lagueado! ¡No, he muerto! ¡Lol! ¡No, Franker! ¡No! ¡No, tú no puedes ser! ¡O sea, ha lagueado y... ¡No! ¡Te lo decía, tío! ¡Se te estaba viendo lagueado! ¡No! ¡Madrita sea! Vamos a buscar más aventuras, Franky. ¡Vámonos, vámonos!